Mis pies caminan solos alrededor de ti Las manos me traicionan, quieren conseguir Perderse en tu escote y no salir Si tú no dices nada voy a seguir Hoy contaré los días y las noches que soñé verte así Dejaré que me lleves alrededor de ti Mis pies caminan solos alrededor de ti Mis manos no obedecen, quieren descubrir No es malo por tu cuello hasta sentir Que aceptas mi juego sin resistir Hoy contaré los días y las noches que soñé verte así Dejaré que me lleves alrededor de ti Hoy contaré los días y las noches que soñé verte así Dejaré que me lleves alrededor de ti Hoy contaré los días y las noches que soñé verte así Dejaré que me lleves alrededor de ti Hoy contaré los días y las noches que soñé verte así Dejaré que me lleves alrededor de ti Dejaré que me lleves alrededor de ti Hoy contaré los días y las noches que soñé verte así Gracias.